El sector se merece volver a retomar los niveles de venta de hace algunos años y cumplir con su misión de contribuir al crecimiento económico del país, puntualizó Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la AMDA, durante su participación en la Mesa Redonda del Sector Automotor en México, Opciones para su consolidación, realizada durante el Foro Automotor AMDA 2012. El líder de los comercializadores de autos nuevos en todo el país coincidió con el resto de los ponentes en que ahora es el momento para implantar un programa sectorial que ayude a la distribución a elevar los niveles de venta. Acotó que en el 2012 se espera comercializar un millón de vehículos, cifra similar a la de hace nueve años, 40% debajo de la demanda potencial. Más de 33 mil millones de dólares, y va a tener casi a dos veces la prensa que se genera por el sector de producción. En los últimos tiempos hemos escuchado muy buenas noticias de nuevas inversiones. La industria se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser uno de los principales sectores de inversión extranjera directo en el país. Y eso le abre retos a esta industria. Y eso es lo que queremos contar en este pano. En muy poco tiempo, la industria tendrá una capacidad instalada para fabricar más de 4 millones de dólares. Prieto Treviño lamentó que la eliminación de la tenencia no tuvo el efecto esperado, sin embargo, sí contó con el apoyo de los esquemas de garantías financieras que permitieron la colocación de 25 mil unidades adicionales a las comercializadas durante el 2011. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Camaliel Velasco.